Una vez más en el Congreso Local de Zacatecas se llegó al punto de suspender la sesión ordinaria programada para el martes 2 de abril, debido a que no hubo quórum legal por parte de los diputados para sesionar. Sí, mira, es realmente lamentable que los compañeros diputados de esta sexagésima legislatura del Estado no hayamos cumplido con poder llevar a efecto esta sesión, ya que es prácticamente la principal responsabilidad que tenemos los diputados, ¿verdad?, asistir a las sesiones que previamente se acuerdan en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y que por reglamento, bueno, pues deben ser dos sesiones por semana. Entonces es lamentable, realmente lamentable, que dejemos de asistir a cumplir con nuestra principal responsabilidad por estar atendiendo, pues a lo mejor, actividades propias del propio trabajo como diputado, más sin embargo, bueno, pues el reglamento es muy claro, si no se cuenta con mínimamente 16 compañeros diputados, la mitad más uno, pues se declara la no existencia de quórum y se cita a una nueva sesión. El diputado Jorge Luis García Vera, presidente de la mesa directiva en el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso Zacatecano, señaló que no puede asegurar que algunos diputados faltan por estar en compromisos de las campañas que han emprendido para un nuevo puesto de representación popular. Bueno, mira, yo no me atrevería a asegurar que es una situación de este tipo, ¿verdad? Porque, pues inclusive, la ley electoral es en el estado de Zacatecas, es muy clara, marca sus tiempos, no son tiempos en este momento de andar haciendo ningún acto proselitista o de campaña, más bien, pues yo me inclino a pensar que las tareas propias de la legislatura y del encargo que a lo mejor los compañeros diputados tienen, pues fue lo que no les permitió asistir a la sesión. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.